¡Suscríbete al canal! Este año 2018 fue de verdad una santa porquería He de admitir que de verdad fue un asco en cuestión de actividad Porque creo que es el año en el que más inactivo he estado Lamento mucho esto Prometo que para el 2019 ya habrá algo nuevo ¿Por qué? Porque también ya tengo ganas de subir cosas nuevas a el canal Tengo por ahí unas cuantas series planeadas Quiero subir Age of Empires Quiero subir Terraria Quiero subir Minecraft con mods Quiero volver a subir Geometry Dash Quiero subir Age of Mythology Tengo muchos, muchos juegos que quiero subir Tengo bastante nuevo contenido, nuevas ideas Bueno, ojalá y me acompañen para este año Para el año que viene Muchas gracias para los que me acompañaron este 2018 Y los espero en 2019 Así que, ¡Bye!